Las temporadas de lluvia, pues era muy difícil acceder por este paso para los alumnos. Más que nada aquí tenemos los baños y pues los alumnos no podían acceder, terminaban todos llenos de lodo. Pues la verdad estamos muy agradecidos porque nos encontramos con bajos recursos en esta área y la verdad nos es muy difícil realizar por nuestra cuenta este tipo de obras. Estamos muy agradecidos con el alcalde. Está aplicando carpeta caliente, es un poco más fina que la que se usa en el bacheo, precisamente porque es para el patio de los niños. Es el apoyo que estamos dando a la Escuela Miguel Hidalgo, aquí en la Colonia Popular y en la tarde es la herramienta de flores. Nos va a hacer un instinto a los dos turcos realmente. Ya nos apoyamos también con otra obra que es Los Escalones y bueno, queremos terminar bien el patio para que los muchachos pues no se enloden tanto como lo estaban haciendo. Estamos invirtiendo, son un poquito más de 30 toneladas de carpeta caliente y pues ya como comentábamos también se hicieron lo que es la obra de concreto también que son Los Escalones. ¡Gracias!